Murcia, la patria bella ¿Te imaginas lo fácil que sería llevar tu ciudad en el bolsillo? Pues eso es lo que estamos haciendo los alumnos del Colegio Tierra Peña Fiel de Murcia Desde los más pequeños de 3 años de infantil hasta los mayores de sexto de primaria Nos convertimos en investigadores y buscamos en revistas, libros y páginas web Cosas interesantes de nuestra ciudad Cuando ya hemos terminado nuestra investigación vamos con nuestros tutores al lugar elegido para hacer fotos De vuelta al cole empieza nuestro trabajo en el blog Donde compartimos todo lo que hemos aprendido y subimos las fotos Seleccionamos entre todas las fotos que más nos gustan Después las subimos al blog donde nosotros mismos redactamos y escribimos los pies de fotos Para que la gente encuentre estos lugares añadimos su localización en los mapas y así es todo más fácil Los más pequeños del colegio aprendemos mucho Cuando los compañeros de clase hacemos la central de blog Creamos esos códigos web para buscar la información y escanearnos con la tablet Entonces lo traducimos en inglés porque queremos que la gente de otros países veamos el proyecto que hemos hecho y veamos cómo hermoso es Murcia Y nos invitamos a visitarlo Os invitamos a conocer nuestro proyecto y que os descartéis los códigos web para conocer en el amor la ciudad de Murcia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!